El vino y las mujeres No son sinceros amigos de cantina Ni amores que se venden con el que va llegando Mientras que tienes dinero tienes todo Después que ya no tienes te van abandonando El malviviente, borracho y parrandero Si no tiene dinero no tiene una esperanza En vez de verlo la gente con aprecio Lo mira con desprecio y le tiene desconfianza Hijo querido no quiero que te pierdas Aún te queda tiempo para dejar el vicio El malviviente malcriado con su madre Decía si dejo todo pero pa'l día del juicio Pasaron meses, pasaron muchos años Y aquella viejecita lloraba a su hijo amado A veces preso por fleitos de cantina A veces en la calle lo hallaba bien tirado Fueron en vano aquellos mil consejos Que aquella madre buena le dio toda la vida El malviviente, borracho y parrandero Curándose una cruda murió en una cantina O sea, no lo haría見 la vida O sea, no lo haría bien tirado O sea, no lo haría bien tirado O sea, no lo haría bien tirado